Muy buenas, ¿qué tal estáis? Aprovechando que este mes de noviembre Netflix va a estrenar dos de sus largometrajes, películas repito, no series, de relumbrón de esta temporada en el mes de noviembre, repito, que son la secuela de Puñales por la espalda y la secuela de Nola Holmes, vamos a hacer un repaso que es muy personal sobre las que para mí son las mejores películas de Netflix, aquellas a las que tengo mayor estima, no significa que estén todas, es probable que se me haya olvidado alguna, es probable que muchas de las presuntamente buenas no figuren porque a mí no me gustan, repito, es una aproximación personal que no tiene por qué ser la vuestra y además es que tampoco las he visto todas, con lo cual esto está, pues relativizad un poco la lista porque las listas son así y hay que hacerlo de esta manera, pero bueno, vamos a empezar para no alargar esto demasiado, para mí en mi lista de favoritas tiene que estar Seis en la sombra, la peli de Michael Bay para Netflix porque es una verdadera brutalidad, es una especie de misión imposible con comedia golfa al estilo Michael Bay, protagonizada por Ryan Reynolds y que es una verdadera locura de violencia sin igual, descaro y destrucción de monumentos valiosos de toda la humanidad, a mí es lo que me gusta de Michael Bay y me gusta que lo haya hecho para Netflix en una película que, repito, la pantalla televisiva por muy grande que sea, aunque tengáis 70 pulgadas de tele, se le queda pequeña, obviamente el argumento no es su virtud. Me gustó mucho también la trilogía La calle del terror porque abordaba de una manera original, son tres películas que liberaron en tres semanas consecutivas, trazaba un arco sobre las temas y el estilo del cine de terror actual, ambientándolo en tres épocas distintas y jugando un poquito con la nostalgia, 1994 y tenías el Slasher estilo Scream, en 1978 y tenías la gran revolución del terror que fue Halloween de John Carpenter y luego 1666 que realmente guiñaba el ojo a todas las películas de brujería que podáis imaginaros. Me parecía sangrienta, inesperada, jugaba con estereotipos actuales pero lo hacía con inteligencia y en suma me entretuvo mucho. La calle del terror, repito. Me gustó mucho también, esta es la tercera película, cambio de tercio, emboscada final, una peli con Woody Harrelson y Kevin Costner que era un thriller a la antigua totalmente, no dependía del espectáculo de sus secuencias de acción aunque alguna había, sino de la química entre dos actores, el retrato de una América deprimente que podías comparar o podías no comparar con la actual y en suma una dirección totalmente clásica de John Lee Hancock que yo creo que configura una película de interés que probablemente en cines no hubiera tenido una gran trayectoria porque la tesitura actual está así. Vamos a saltar a la primera en Ola Holmes, una película familiar o infantil que pese a apuntarse a ciertas tesituras actuales y coyunturales del cine feminista creando una heroína femenina me parece que está perfectamente bien llevada. Millie Bobby Brown y Henry Cavill, dos actores estrellas de la factoría, aportan un carisma muy bueno y sobre todo tiene una banda sonora de Daniel Pemberton que os recomiendo encarecidamente y que espero que en esta segunda parte a punto de estrenarse realmente repitan la jugada porque era muy dinámica, un gran entretenimiento en Ola Holmes. Pasamos al terror, el juego de Gerald, Mike Flanagan es uno de los creadores de Netflix más particulares y mejores, entiendo yo, porque todas sus series, La Maldición de Hill House, la de Bly Manor, ahora El Club de Medianoche, creo que tienen personalidad propia de su autor. De hecho es que se llama ya el Flanaverso, ellos lo promocionan así en los trailers de Netflix. Antes que todas esas hizo una película adaptando a Stephen King, el juego de Gerald, con una de las novelas más particulares y quizá más difíciles de adaptar porque básicamente es un escenario único con una persona esposada a una cama. Flanagan lo hizo formidable, se nota que tiene mucha química como director con su estrella, Carla Eugino, y me pareció que era terrorífica, entretenida y divertida y además adaptaba muy bien el universo del autor literario. Pasamos a un musical, Tic Tic Boom, con Andrew Garfield, que se postuló a los Oscar el año pasado. Lin-Manuel Miranda realizó esta adaptación de la vida del creador del musical de Rent y el resultado fue una película bastante exuberante, muy bien interpretada, muy sentida, un poco histriónica la verdad, pero en todo caso pues yo creo que un muy buen producto hollywoodiense de estos que Netflix se nota que fabrica para labrarse un prestigio como el nuevo gran estudio que hay que considerar en los Oscar. Saltamos a una de dibujos, Los Mitchell contra las máquinas, película de Sony que estaba prevista para largometraje de cine pero que acabó en televisión comprada por Netflix debido a la maldita pandemia. Yo creo que es el típico película de dibujos histérica de sus creadores, Phil Lord y Chris Miller, que hicieron Lluvia de Almóndigas, pero también combinados con otros creadores nuevos para una película familiar de aventuras, muy pulp, muy bebedora de la serie B más descocada y sobre todo divertida que es lo que cuenta. Pasamos de nuevo al cine de prestigio con una de las últimas de David Fincher, Mank, con Gary Othman, una película que no tuvo la repercusión adecuada ni siquiera en Netflix, en blanco y negro, contando una historia esquiva sobre el guionista de Ciudadano Kane, una historia de alcoholismo. Bueno, una película compleja, un retrato de época de los que puede hacer Fincher sin ningún tipo de concesión al espectador. Realmente tienes que meterte en esta historia o no te metas porque la película no te lo va a poner fácil, pero a su manera es repleta de humor negro y dramatismo y sobre todo una excelente interpretación y reproducción de época. Vamos acabando, lo prometo, el irlandés de Martin Scorsese, para mí demasiado larga, los efectos especiales de rejuvenecimiento de los actores discutibles, pero leñe, es una peli de Scorsese con Al Pacino y Robert De Niro, esto ya no se va a ver mucho más en el futuro y lo hizo para Netflix porque los grandes estudios ya no confiaban en estos grandes proyectos sin dejarse dinero en una película para cine de estas características. Al menos es un tipo de película que retrotrae, tampoco te digo muy lejos, a los años 90 cuando Hollywood todavía era Hollywood, el Hollywood que muchos entendemos y todavía no somos viejos. Y acabo por fin, Puñales por la espalda 2, yo creo que es un entretenimiento formidable que raya al nivel de la primera película, que fue una peli para cines, pero Netflix compró los derechos de esta franquicia. Yo creo que para competir con una serie de películas de misterio, que haga lo propio con las de Kenneth Branagh encarnando a Hércules Poirot en las de Disney Plus, que ya sabemos que van a ir, van a pasar un poco por esa, porque como Fox es Disney, ahora todas esas películas, esa saga de Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Hilo va a ir por ese lado. Y la tercera está en camino, de modo que esta interpretación de Daniel Craig con un montonazo de estrellas de cine que también salen en esta segunda es entretenimiento garantizado, os lo garantizo yo también. Sin más, déjame los comentarios que me he podido olvidar, dale like al vídeo si te ha gustado, sigue el canal Lo de Cultura y me voy porque necesito respirar, te lo prometo.